El casamiento, y dice, che, falta llenar en este espacio un poco con algo musical, caricia. Caricia, ya lo llamo bien en mañana. Claro, voy al barrio, golpeo, viste uno donde vivía cerca de mi casa, me dice, che, mirá, tengo mi casamiento, olvidá, me dice, cómo no, a qué hora hay que estar todo, y levantaba la fiesta como loco, ¿o no? No, yo voy a explicar, la cosa es así, a él le gusta la cumbia, la música romántica, todo eso, y a mí me gusta el rock, entonces él me acompaña y se banca, pero... Es más cumbia, es más cumbia. Claro, y después le gusta cantar, él cree ser cantante, por suerte yo le expliqué que no, no es cantante, y que o es el vicepresidente del Inter o se dedica a cantar. Te cortó la carrera. Te cortó la carrera. Te cortó la carrera. No siempre hay alguien que te corta la carrera. Sí, sí, me cortó la carrera. Ahí está, con la ropa del momento, con la banda. Claro, ahí está, mirá, mirá. Mirá. Es espectacular, te colgaron una guitarra para la foto, porque ni colgada. Yo creo que para ese buzo que está en la foto, no sé si no fue el que fui a Fair Play. Me vuelvo loco. No, no, no. Me vuelvo loco. Porque el estadote es increíble. Escuchame, sacaste un vino, ¿no? Entre tantas cosas, ¿o no? Sí, hoy hacemos una presentación en Lomas. Me acaba de mandar acá, Loquito Prande, Javier Zanetti, Malbec, Julio 13. Hoy. Sí, hoy. Hoy hacemos una presentación en bodega, en el restaurante de un amigo, de Gustavo Beleni. Sí, en España, 451. Sí, sí, lo hacemos ahí y... Lo más loco de todo esto es que yo no tomo vino. Tampoco es el que no es una banda. Eso no lo tenías que decir. Pero es que le estás tirando un centro a un amigo o algo. Pero piso la uva, piso la uva. Claro, claro. Piso la uva. No, no, piso la uva. No, pero el otro día en Italia probé mi vino.